¡Suscríbete! Que me estás matando de pasión Yo que sufro por mi gusto Este cruel martirio que me da tu amor No me importa lo que me hagas Si en tus besos vive toda mi ilusión Y que pase lo que pase Este pecho amante es lo más de ti Aunque yo quisiera no puedo olvidarte Porque siempre vas dentro de mí Suave que me estás matando Que estás acabando con mi juventud No quisiera haberte sido infiel Y pagarte con una traición Eres como una espirita Que se me ha trabado en mi corazón Suave que me estás sangrando Que me estás matando de pasión Eres como una espirita Que se me ha trabado en mi corazón Suave que me estás sangrando Que me estás matando de pasión Yo que sufro por mi gusto Este cruel martirio que me da tu amor No me importa lo que me hagas Si en tus besos vive toda mi ilusión Y que pase lo que pase Este pecho amante es lo más de ti Aunque yo quisiera no puedo olvidarte Porque siempre vas dentro de mí Suave que me estás matando Que estás acabando con mi juventud Yo quisiera haberte sido infiel Y pagarte con una traición Eres como una espirita Que se me ha trabado en mi corazón Suave que me estás sangrando Que me estás matando de pasión Suave que me estás sangrando Que me estás matando de pasión A Lisboa en tren de lujo yo viajaba Y a mi lado muy galante un portugués Al momento un gran amor me declaraba Con mayor velocidad que nos llevaba aquel estrés Al compás del chacachá Del chacachá del tren Que gustó de viajar cuando se va en estrés Pues parece que el amor Con su dulzón va y ven Produce más calor que el chacachá del tren Al regreso de la tierra de los fados Muy atento y muy cumplido el revisor El billete me picó muy turbinado Declarándome que estaba muertecito por mi amor Al compás del chacachá Del chacachá del tren Que gustó de viajar cuando se va en estrés Pues parece que el amor Con su dulzón va y ven Produce más calor que el chacachá del tren A Lisboa en tren de lujo yo viajaba Y a mi lado muy galante un portugués Al momento un gran amor me declaraba Con mayor velocidad que nos llevaba aquel estrés Al compás del chacachá Del chacachá del tren Que gustó de viajar cuando se va en estrés Pues parece que el amor Con su dulzón va y ven Produce más calor que el chacachá del tren Al compás del chacachá Del chacachá del tren Que gustó de viajar cuando se va en estrés Pues parece que el amor Con su dulzón va y ven Produce más calor que el chacachá del tren Lúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Gracias.